Recibiste un regalo de caliza, wey Un regalo del caliza, wey Que será, no mames, wey Que será, que será lo que nos acaba Es más, wey, voy a tomar agua ¿Por qué me dice comprar personal, wey? Hey, que pasa gente, bienvenidos a este nuevo video de el canal Bueno, pues en esta ocasión, como estarán viendo Pues estamos en un nuevo video de Free Fire, gente Estamos por acá, ahorita lo que estarán viendo Pues es el evento de carnaval Ya que, pues, acaban de añadir una Una ruleta, básicamente Donde te puedes ganar premios Interesantes, ¿no? Está, está cagado La verdad es que ahorita tengo bastantes diamantes O sea, los giros son baratos Por un giro te cobran 10 diamantes Y por 10 giros te cobran 90, así que Pues está interesante, yo creo que voy a hacer Algunos tiros, no sé cuántos haga Me voy a gastar unos 300 diamantes o algo, no sé, haciendo tiros O lo que sea, pero bueno Gente, vamos a, vamos a hacerlos ¿No? Vamos a ver qué sucede Vamos a ver si me gano algo interesante Primero voy a hacer tiros de De uno en uno Y vamos a ver qué nos sale, ¿no? Bueno, ok Me dieron un Un sombrero Vale, perfecto, güey Vamos a hacer otro tiro Ya cuando lleve unos 10 tiros así Voy a hacer Uno de 10 tiros, ok Y a ver qué me sale Eso no sé qué signifique Lo que está aquí arriba, la verdad Eh... Ok Fragmentos del ninja ese, güey Ah, ok Pues entonces En esta ruleta nos tienen que salir Tres cosas que sean de la misma Para que nos den el premio, ¿no? El premio chido Ah... Así que pues, oye Estaría interesante que nos dieran Una skin o no sé Estaría bueno Ok, me dieron 1000 de oro Bueno, o sea Tampoco están tan mal los premios O sea, te dan algo Por lo menos decente, ¿no? Una caja Eh... Ok, yo creo que me voy a quedar Con 4000 diamantes exactamente Y ya... Ahí le... Le paro, ¿no? Pero bueno Eh... ¿Qué más? Una... Otra caja, güey O sea, no me está tocando nada Literal Ahorita Tarjeta de airdrop O sea, no, no ¿Por qué no me da nada bueno, güey? Otra Fragmentos de Kelly Ok Ok Esto... Esto no... No va nada bien, la verdad, eh Ok Uy, unos tenis Ok, esos están chidos La verdad O sea, para los diamantes que me he gastado Creo que no está tan mal Otra caja Eh... Ok, vamos a hacer dos tiros más Bueno, tres tiros más Y el último va a ser de 10 Ok, nos acaban de dar O sea, un... Un peinado No sé si sean permanentes La verdad Quiero suponer que sí son permanentes Casi nos toca el brasileño este, güey Miren, aquí están los premios O sea, si te tocan tres diamantes Te dan diamantes Obviamente No sé cuántos te den Creo que son los que dicen aquí arriba Yo creo Eh... Si te tocan tres de estos Pues te dan la skin de esta morra Luego de este vato Brasileiro Son brasileiros, creo Este... El dragón La mochila de dragón Que también está bastante buena Y... Bueno, aquí también te dan una... Una máscara, ¿no? Que también está interesante Las cajas Y esta cosa, ¿ok? Pero bueno Nos queda Otro tiro más Y vamos a hacer uno de diez Y a ver qué nos sale, gente Ok No nos salió nada Y ahora sí, gente Se viene el tiro chido Esperemos que nos salga algo interesante aquí Si no voy a ponerme muy triste Pero bueno, gente Vamos a darle en tres Dos Uno Vamos a ver si nos sale algo bueno, gente Ok No No salió nada Nos dieron puras cosas repetidas O sea, la caja La esta que ya nos había tocado Los tenis Fragmentos Y bueno, eso O esas cosillas, ¿no? Pero bueno, gente Pues parece que no tuvimos La mayor suerte Ya me gasté algunos diamantes Así que Bueno, o sea No me quejo Por lo menos nos dieron algunas cosas Para los diamantes que gastamos Creo que no estuvo tan mal Eh... Así que bueno Ok, gente Ahora voy a abrir estas cajas Que tengo por aquí Que no he abierto, la verdad O sea, estas cajas están muy feas Porque te dan un... Un paracaídos Pero la neta es que no me gusta nada O sea, es un... Es un sushi, güey O sea, es... Es sushi, güey What the fuck? Ok, no sé Está muy raro, la verdad Pero... Bueno, voy a abrir estas cajas Que tengo por aquí, gente A ver si me sale algo Algo permanente No sé No creo que me salga nada bueno Me van a dar puras cosas feas Ok El paracaídas Por lo menos... Me están dando todos los paracaídas O sea, literal Me dieron todos los paracaídas Esos feos, güey Vamos a ver si nos dan Algunos fragmentos Y... Oye, me gustaría que me tocara Esta arma permanente La verdad No creo que suceda Uy, es la... Es skin de la... De la grosa, man Vamos a ver si nos toca, gente Y vamos a darle 3, 2, 1... Y 24 horas Nice Ok Bueno, pues parece que no me tocó Nada bueno La verdad, gente Pero bueno, se hizo el intento Y... Y es lo que hay No es lo que sucede En este tipo de cosas Aleatorias Pero bueno, güey Vamos a entrar, gente Vamos a entrar al Free Fire, chavales Y vamos a ver La sorpresa Que nos aguarda, güey Vamos a abrir La sorpresa Que nos aguarda El día de hoy, gente En el Free Fire Ok Dice Hola, Albino ¿Me puedes hacer un poco de spam De mi server de UHC? Que soy mod Es ArrobaRelsUHC Recibiste un regalo De Caliza, güey Un regalo Del Caliza, güey ¿Qué será? No mames, güey ¿Qué será? ¿Qué será lo que nos acaba? Es más, güey Voy a tomar agua Porque no quiero que se me seque La garganta, güey Chavales Se viene el momento De la verdad, güey Vamos a abrir el regalo Que nos acaba de enviar Caliza Aprovechó el bug Vamos a picarla En 3 2 1 Nos acaba de llegar Nuestro regalo Paquete de moco La Hacker Paquete de moco La Hacker Se mamo Es moco, güey Con el traje completo No mames No mames No mames No mames No se se, mamón Verga, compa Muchísimas gracias A Caliza, güey Por eso es un super regalo Se le corta de string Cállate, mamón Vamos a equiparnos El personaje, güey Vamos a equiparnos El personaje Vamos a equiparnos La ropa Vamos a jugar Una partida, gente Con el personaje ¿Por qué me dice Comprar personaje, güey? Este Eh, ¿por qué me aparece? Espérame, creo que No lo hice bien ¿O qué? Güey O nomás fue el traje, güey Pero el personaje no Fue el traje Pero sin el personaje Ok, yo no entiendo Lo que pasó, güey ¿What? Ah, ¿por qué me sale Comprar personaje? Ah, era la ropa, güey Nomás Güey O sea, ¿a poco te pueden Regalar las ropas Sin el personaje, güey? What the fuck A la verga, güey ¿Qué pasó? No entendí Fue el traje Sin el personaje A la verga, güey Neta Ah, ya Reinicio la Voy a reiniciar Esta madre, güey No No te pueden enviar El personaje sin Nomás, güey O sea What the fuck No, sira, güey Es la ropa Sin el personaje, güey Pero, güey 1300 diamantes, güey Y aparte al personaje No No La verga Ya tienes click, güey ¿What? O sea Está muy raro Eso de que nada más Te den el O sea La ropa sin el personaje, güey What the fuck O sea Literalmente Cada pieza De la ropa De 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 moco Vale Lo que vale El personaje, güey O sea ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Por qué es tan caro, güey? La ropa What the fuck A ver A ver A ver si me deja No, no me deja, güey No, si es Si es aparte, gente Si es aparte El personaje, güey Y la ropa, gente De De moco, güey Lol, güey What the fuck, güey Eso estuvo Eso estuvo Un poco Rancio Qué raro, men El pinche Calizac Se la dio, güey Pero los que se mamaron Fueron los de Free Fire, güey Con sus De que te den el pinche Personaje O sea La ropa, güey Sin el personaje O sea ¿Qué mamada es esa? Y lo pobre es que Ni siquiera te puedes equipar, güey La ropa, ¿sabes? O a lo mejor Sí, güey Si me seleccionó A Caroline Sí, o sea 1300 por la ropa O sea No te puedes ni siquiera Equipar la ropa de moco, güey Si no tienes el personaje ¿Por qué te lo venden, men? O sea ¿Cómo te pueden vender? ¿Cómo te pueden vender la ropa, men? Pero no el personaje O sea No entiendo, güey No entiendo, no entiendo, güey 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 Tenemos una Una piedra evolutiva, gente Creo que se necesitan Se necesitan ¿Qué, güey? Siete piedras evolutivas Ah, no, man Es increíble, gente Es increíble La magnitud de las cosas Que puede hacer Free Fire, bro A ver, güey Pero ¿Dónde está? Mira, güey Ya me Fedora Gracias por ver el video.